Las bicicletas son medios de transporte con características únicas. Más allá de sus diseños dinámicos, lo más importante de estos vehículos es el hecho de que son muy beneficiosos para la salud y el medio ambiente. A pesar de que se pueden encontrar miles de modelos diferentes, existen algunos que se destacan por su diseño inusual. En este top te mostraré las bicicletas más extravagantes del mundo, para que te quedes sorprendido al observar el particular diseño de los mencionados vehículos de dos ruedas y para que veas que la imaginación y la creatividad existentes en las mentes de los seres humanos se reflejan de manera muy clara en las bicicletas que los mismos construyen. Cruzebike T-150 Como ya debes saber, uno de los principales objetivos de una bicicleta consiste en otorgar la mayor comodidad posible a su conductor. Si bien esto es algo que cumplen todas las bicicletas, lo cierto es que existe un modelo que lo representa de forma muy clara. De lo que te estoy hablando es de la Cruzebike T-150. Este vehículo de dos ruedas se caracteriza por el hecho de que su asiento está en una posición bastante baja. El mismo toma la apariencia de un sillón, lo que evita que el conductor tenga dolores en la espalda. Por otra parte, los pedales tienen una ubicación distinta a la del resto de bicicletas. Los mismos se encuentran por encima de la rueda delantera. Gracias a las características que posee, cualquier persona puede ser capaz de usar la Cruzebike T-150. Además, el precio de venta de este vehículo de dos ruedas es de $950 dólares norteamericanos. Ave de presa. Si oyes este nombre, es bastante probable que recuerdes una de las últimas películas de los estudios cinematográficos DC. Sin embargo, lo que se queda en esta posición del top no tiene nada que ver con ese largometraje. La bicicleta llamada Ave de presa es uno de los vehículos de dos ruedas más extravagantes de todo el mundo. Lo que más llama la atención de este medio de transporte es la posición del conductor. Él mismo debe manejar la mencionada bicicleta en una postura casi horizontal. Para que esto sea posible, el Ave de presa cuenta con un asiento especial en donde se apoya el abdomen. Por otro lado, los pedales de esta bicicleta se encuentran en la rueda trasera de la misma. Gracias al diseño que posee, este vehículo es capaz de alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Por último, el Ave de presa cuenta con un precio de $5.400 dólares. Lopifit. Debido a los apretados horarios de trabajo y a los múltiples compromisos, las personas cuentan con poco tiempo para ejercitarse. A causa de este gran problema, un ingeniero decidió hacer una solución efectiva y extravagante. El resultado de eso fue el vehículo conocido como Lopifit. A pesar de que parece un monopatín, este medio de transporte es una bicicleta. Lo que más se destaca de dicho vehículo es el hecho de que posee una cinta de correr, la cual les permite a las personas ejercitarse mientras se dirigen a sus destinos. Esta bicicleta de $2.300 dólares posee también un motor eléctrico que le otorga energía a todo el conjunto. A pesar de que puede parecer pesada, la Lopifit es capaz de alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Como dato final, este vehículo de dos ruedas cuenta con varios colores que le otorgan un mayor atractivo al mismo. Fliess Bike. Una de las partes más importantes de una bicicleta es el sistema de engranajes que desemboca en los pedales. Esta parte es la que permite la movilidad del mencionado vehículo. Si bien este sistema es fundamental para el funcionamiento de casi todas las bicicletas, lo cierto es que hay un ejemplar que no lo necesita para nada. El mismo es la conocida Fliess Bike. Este medio de transporte se caracteriza por no poseer engranajes ni pedales. En lugar de eso, la Fliess Bike tiene una especie de arco doble, en donde el conductor se sujeta a través de un cinturón. Por otra parte, para poder trasladar esta bicicleta, la persona debe mover sus piernas como si estuviera corriendo. Cuando dicho medio de transporte alcanza cierta velocidad, el conductor puede dejar de mover sus piernas. Muchas personas consideran a Fliess Bike como una gran máquina de ejercicio. Conference Bike. Si has viajado por el mundo, es muy posible que hayas visto la bicicleta que escala hasta esta posición del listado. La Conference Bike es un vehículo que fue desarrollado por el artista Eric Staller en los Países Bajos. Su extravagante conformación requiere que la utilicen al menos 7 personas. De esta manera, todos los individuos que la monten podrán tener varias charlas. Esto último es lo que le otorga su particular nombre. En cuanto a su diseño, se puede ver que esta bicicleta posee 7 asientos y un volante de conducción, además de 3 grandes ruedas. Para poder movilizar este extraño vehículo, es necesario que las personas montadas pedaleen al mismo tiempo. Por otro lado, este vehículo está considerado como la bicicleta más pesada de todo el planeta Tierra. Esto último se puede ver reflejado de forma clara en los 220 kilogramos de peso que posee la Conference Bike. Elíptico Los paseos en bicicleta y los trabajos en máquinas elípticas son ejercicios que permiten quemar muchas calorías del cuerpo. Por este importante motivo, una empresa decidió crear un vehículo que incluya ambas formas de ejercitarse. El mencionado medio de transporte se llama Elíptico y el mismo combina los beneficios de los paseos en bicicleta con las ventajas de las máquinas elípticas. Esta extravagante funcionalidad permite un entrenamiento mucho más completo. Por otra parte, el concepto de Elíptico es aún bastante nuevo en el mercado de las bicicletas, ya que dicho vehículo fue lanzado recientemente. Sin embargo, está comenzando a ganar cada vez más aceptación en Europa y Estados Unidos. Además, los primeros modelos de esta bicicleta elíptica fueron lanzados al mercado con un costo de venta de poco más de $4.700 dólares americanos. Poodride Pitch Si ves el medio de transporte que ocupa este puesto de la lista, posiblemente termines pensando que se trata de un pequeño automóvil. Sin embargo, y a pesar de lo que aparenta, este vehículo es una bicicleta. El mismo se llama Poodride Pitch y fue creado por un ingeniero sueco que buscaba otras clases de transportes alternativos. Como ya te habrás dado cuenta, el también llamado Poodride se caracteriza por su diseño en forma de coche. Esta particular bicicleta posee cuatro grandes ruedas, las cuales hay que mover a través de un pedaleo constante. Para poder tener una mejor movilidad, este vehículo tiene instalado un motor eléctrico que asiste en el pedaleo. Por otra parte, el precio del Poodride alcanza los $3.300 dólares totales. Como dato curioso, para poder conducir el mencionado vehículo, no es necesario tener una licencia de manejo. Jake Bike En el último siglo se vio un gran crecimiento en el mercado de las bicicletas. Gracias a esto se han creado diferentes modelos de los mencionados vehículos. Uno de los que más se destaca es el que llega hasta este escalón del top. La Jake Bike es una bicicleta que fue desarrollada en 2009 con el fin de mejorar la movilidad por las ciudades. Una de las cosas que más llama la atención de este vehículo es el hecho de que posee la apariencia y el tamaño de un triciclo. También tiene un sistema de baterías que tarda menos de una hora en recargarse. Por otra parte, la Jake Bike cuenta con la ventaja de ser muy liviana. Esto es así, ya que dicho medio de transporte pesa 14 kilogramos, aunque lo más impresionante de la Jake Bike es la forma de montarla. La misma consiste en ir sentado sobre el manubrio en forma de arco que posee la bicicleta. Cyclotron Uno de los aspectos más importantes del tiempo es el propio futuro. Este detalle es algo que puede ser visto en cualquier ámbito de la existencia. Más allá de que puede ser impredecible, el futuro ya es observable en el mercado de las bicicletas. El mejor ejemplo de esto es el vehículo conocido como Cyclotron. Este medio de transporte fue desarrollado en los últimos años y el mismo fue inspirado en las motocicletas de la película Tron. Lo que más se destaca de esta bicicleta es el hecho de que las ruedas no poseen rayos. Su chasis está compuesto por fibra de carbono y sus baterías eléctricas se encuentran en el interior del mismo. Además, las ruedas de este vehículo poseen algunas luces LED instaladas. Por otra parte, la Cyclotron tiene un costo de $1.400 dólares y además es compatible con cualquier dispositivo inteligente de iOS y Android. Bicicleta Forkless Oli Erquila es un diseñador de vehículos que ha creado muchas bicicletas en su vida. A pesar de esto, ninguna de ellas es tan extravagante como la que se queda con la corona del top. La bicicleta Forkless es un vehículo de dos ruedas bastante raro. Esto se debe a que dicho medio de transporte tiene la apariencia de estar roto. Sin embargo, la realidad es otra, ya que el diseño de esta bicicleta está hecho a drede. Para empezar, la rueda delantera está completamente separada del resto del conjunto. A pesar de eso, dicho neumático funciona con total normalidad. Puede que este hecho te parezca algo increíble, pero existe una explicación. La misma indica que la rueda delantera funciona gracias a un mecanismo oculto que la vincula con el resto de la bicicleta. Como dato curioso, en la actualidad existen pocos modelos fabricados de la bicicleta Forkless. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!